Me llamo Isabela, tengo nueve años y estoy poniendo la voz de Vita, Super Vita. Bueno, me lo contó Juan Ochoa, que es uno de sus amigos, o creo yo, y ahí me enteré. Cuidar del planeta, comer bien y saludable y beber mucha agua. Pues lo que más me gusta de Vita es que es una superhéroe y que ayuda a los niños. Me llamo Paco Saez y soy dibujante, contador de historias y ahora mismo estamos desarrollando el proyecto de Super Vita para los hospitales Vitas. Y es un proyecto totalmente lleno de alma. Este contenido se dirige sobre todo a los niños, pero es un contenido bastante juvenil y ante todo muy divertido para todo tipo de públicos. Pero sobre todo sí que es cierto que es para cambiar actitudes en los más pequeños. Todo es porque va dirigido a los más pequeños, a los niños, esto siempre llena los proyectos de algo especial. Y que es un proyecto muy personal desde el principio. Pues bueno, son cosas diferentes donde siempre pones la pasión. Y en los grandes proyectos de las grandes marcas se pone muchísima pasión para que todo salga perfecto. Y aquí, al ser un proyecto tan personal y sobre todo dirigido a los niños, siempre te trasladas a cuando tú eras pequeño lo que realmente a ellos les puede gustar. Te trasladas a esa infancia y por eso es tan bonito un proyecto así. Porque en todo momento, mientras que lo estás haciendo, estás siendo un niño de 6 o 7 años. A mí me pasa constantemente. Super Vita va a poder ser disfrutada por toda la familia porque está llena de aventuras y de momentos muy graciosos y muy épicos. ¡Hasta pronto, familia!